Hola, espero que estén muy bien. En el video de hoy aprenderemos a tocar All Calm Little Children. Seguimos con las canciones folclóricas del libro Suzuki volumen 1 para violín. Espero que tengan a la mano su instrumento porque esta es súper facilísima. Así que si tú eres principiante, no le cambies, empezamos. Partitura dice que tenemos una mi, mi empezamos hacia arriba y después mi hacia abajo. Ambas son cuerdas libres, después tenemos do segundo dedo, mi cuerda libre y mi cuerda libre. Otra vez do segundo dedo, mi cuerda libre, re tercer dedo, si, si, dedo uno. Y do segundo dedo, silencio y mi cuerda libre. Y es que quedaría así. Compás 6, 7, 8 es lo mismo que acabamos de hacer hace ratito, que lo acabamos de tocar. Compás 9, ahí cambia porque en este tenemos una negra que es do segundo dedo. Después tenemos silencio y después tenemos do segundo dedo, pero este termina hacia arriba. Entonces nos quedaría así. Ahora tocamos desde el compás 1 al compás 9 y nos quedaría así. Hasta aquí vamos bien. Ahora compás 10, 11, 12 y 13. Tenemos mi, empezamos hacia abajo. Mi primer dedo es mi, mi, mi. El primer dedo tenemos re, 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 dedo tres, do, 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 dedo dos, fa, dedo uno, silencio. Recuerden que el silencio vale un octavo de nota y por último tenemos fa. El fa es medio tiempo y nos quedaría así. Siguiente compás 14, 15, 16 y 17. Empezamos hacia abajo, mi, 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 cuerda libre. Después la, tercer dedo, mi, cuerda libre, do, segundo dedo, re, tercer dedo. Sí, 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 primer dedo y la cuerda libre con puntillo. Es cuerda libre, sí. Así es que nos quedaría así. Y qué tal, es súper bonita, ¿verdad? Ahora tocamos desde el compás 10 al 17 y nos quedaría así. Muy hermosa, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí se termina nuestro video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like y nos vemos en el siguiente.